AIR KNIGHT 2 EXPAND ETERNAL Biblick de tipo resistencia, salido en diciembre de 2018 en Japón, usado por Kit López, con un peso de 46 gramos. LEYER AIR KNIGHT, basado en un caballero, persona que recibe este título honorario por parte de la nobleza gracias a sus destacadas habilidades en combate a caballo. Servían para proteger a la realeza o incluso de mercenarios, conocidos por poseer armadura y espada para pelear. En el EYER encontramos el Yelmo del Caballero de Perfil, rodeado por tres espadas y un anillo de metal que enfoca el peso al centro, y a los extremos, seis aspas inclinadas que le dan su habilidad Night Flyer. Lo que busca es impulsarse del aire como una hélice para aligerar su peso disminuyendo la fricción con el suelo y en teoría potenciar su resistencia. El problema es que al tener el metal al centro, su tiempo de giro se reduce notoriamente al carecer de inercia a los extremos, por lo que posee una resistencia media. Por otra parte, las aspas sí consiguen aligerar el bait, tanto que lo vuelven muy fácil de noquear. Aunque su contorno parece redondo, en realidad está formado por tres pendientes que sobresalen por la parte inferior, y al ser tan ancho, puede estrellar a sus rivales contra el suelo con gran efectividad. Y al quedar su contorno más alto que un Ledger promedio, permite que el disco y frame hagan contacto, logrando en ocasiones hacer sándwich a su oponente. Esto es muy eficaz contra base de peso similar o más ligeros, pero si tu rival es más pesado, te noqueará con facilidad. Por otro lado, su gran diámetro hace que se incline fácilmente, permitiendo que la parte superior también haga contacto, y con sus irregularidades, desestabilizar al rival para quitarle su energía. Pero si te alcanzan a dar directamente al frente de la estampa negra, te causará un tremendo daño, por lo que inclinarse es un arma de doble filo, ya que también aumenta el riesgo a que el disco toque el suelo, y si te pegan muy fuerte desde arriba, será fatal. Tal vez sus dientes no son muy resistentes, pero al tener una silueta casi redonda, posee un gran aguante a estallar, por lo que puedes aprovecharlo con discos súper pesados y potenciar su fuerza con un ataque semi-agresivo o bien estacionario, además de compensar su facilidad a ser noqueado, de preferencia con un driver de estatura estándar. Uno muy chaparro hará que roze el suelo, y uno muy alto lo hará fácil de sacar. Cabe resaltar que sin level chip es bastante desequilibrado y posee menos resistencia, pero puede ser interesante para un ataque impredecible, aún así se recomienda mejor ocuparlo. Es muy diferente a Garuda, ya que posee más vulnerabilidades y se le puede incluso robar energía, pero a su vez es más emocionante de ocupar por la combinación de resistencia y ataque, algo aleatorio, pero puede ser muy bueno. Disc 12. Es el disco más ligero hasta el momento, tiene forma ovalada con tres picos por lado, que en caso de hacer contacto con el rival, podrían dar un gran impacto con su afilada punta. Al ser tan liviano, reduce las posibilidades de estallar, pero es muy fácil de noquear. También permite a los base acelerar rápidamente, pero sus impactos no son tan fuertes. Quizá con layers de ataque de primera generación puede ser útil para compensar dientes frágiles, pero en el juego actual no es muy útil. Frame Expand Frame redondo dividido en cuatro segmentos levemente inclinados, con seis pequeñas pendientes en su interior que buscan empujar el aire hacia abajo y aligerar el peso del bait, logrando aumentar unos segundos más al tiempo de giro que un disco en solitario. Su mayor inconveniente es que es bastante ancha, haciendo muy fácil que roce contra el suelo, y al tener la parte inferior un poco irregular, puede hacerte perder mucha energía, aunque también salvarte de caídas. Es un arma de doble filo. Con layers de giro a la izquierda, puede ser una alternativa para robo de energía si no cuentas con Proof, o para defensa si no tienes Bomb, aunque algo arriesgada. Driver Eternal Punta formada por un filo de plástico tradicional, rodeada de un disco con un plástico más suave, que busca reducir la fricción con el suelo para elevar el tiempo de giro y la resistencia a estallar. Además, en caso de inclinarte, puede ser útil para rozar con el suelo y salvarte de caídas. Comparado con Beering de Hasbro, ambos son excelentes drivers, pero Beering posee mayor resistencia y un poquito menos de vida después de muerte, y Eternal mucho más aguanta estallar, complementado a su baja estatura, que le brinda mejor estabilidad y defensa, por lo que en batallas de resistencia, Beering es más eficaz, pero contra base agresivos o robo de energía, Eternal suele ser más efectiva. Desempeño Air Knight en su combo base no es digno del título caballero, ya que 12 es extremadamente ligero, lo que empeora la susceptibilidad de Leyer a ser noqueado, y Eternal es muy chaparrita, lo que hace más frecuente que el frame pegue al suelo, acabando con tu energía, además de evitar que uses tus propiedades de downforce attack, por lo que hay mucho que mejorar para aprovechar el máximo potencial de este caballero. Prueba de giro Kit López es parte de Becesol desde que era muy pequeño. Creció viendo a Baruto y a Free entrenar arduamente, llevando a su equipo a la cima, lo que lo inspira a esforzarse al máximo para estar a su altura, y consigue pasar de la selección junior a ser uno de los bladers más destacados del equipo español. Viaja a Japón para conocer la ciudad natal de Baruto, y es ahí donde conoce a Aiga y lo convierte en su rival, motivándose a ser todavía más fuerte, con el sueño de algún día ser igual de fuerte que su querido hermano postizo, Baruto. 3, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Combo Air Knight Sting Orbi Ahora tienes suficiente altura para disminuir roces contra el suelo y te permite pegar desde arriba o bien inclinarte un poco para desestabilizar al rival sin tanto riesgo a ser aplastado. Asegúrate de lanzar a máxima potencia. Air Knight con armadura correcta expone sus habilidades élite en combate. Debe ser elegante en su movimiento y certero en sus impactos, ya que una inclinación definirá el combate. Posee riesgos, pero también gran potencial. No será una batalla fácil, pero podrás sorprenderte. No por nada se ha ganado el título de un noble caballero. Muchos olas para Gracias por comentar y hasta la próxima.